Hola amigos de buses y camiones, mi nombre es Ronnie González, ejecutivo de ventas de Indumotora para la marca de FSK. En esta oportunidad venimos a presentarles el modelo Glory. Como podrán ver esta es la parte frontal del modelo Glory, en la parte del capot cuenta con líneas que le dan un toque más dinámico y deportivo a la unidad. Cuenta también además con estos faros halógenos que le van a permitir tener una mayor visión. Además en la parte del medio cuenta con una parrilla cromada y su logo característico de la marca de FSK. En la parte inferior cuenta con dos faros neblineros muy amplios que le van a ayudar a tener una mejor visión. Ahora les presento el motor del modelo Glory con una cilindrada de 1.4 centímetros cúbicos que te proporciona 101 HP de potencia. Además cuenta con doble árbol de levas y 16 válvulas. Asimismo el sistema de inyección es BBT, lo que te ayudará a tener una mejor performance y ahorro en el combustible. Ahora nos encontramos en la parte interior del modelo Glory, donde podrán apreciar que cuenta con cierre centralizado en las cuatro puertas y ventanas eléctricas. Asimismo el tablero cuenta con un diseño aerodinámico, haciendo mucho énfasis en la computadora a bordo, donde podemos apreciar el consumo de combustible y también muestra lo que es el odómetro de las revoluciones por minuto. El tema de dirección lleva dirección electrónica asistida y también podemos ver el control de luces de los neblineros delanteros y posteriores. Cuenta con una bonita radio digital con entrada USB y puerto auxiliar. Un poco más abajo se encuentran los controles del aire acondicionado, que es muy importante ya que también se divide en dos partes, tanto para la parte principal, piloto y copiloto, como la parte posterior, que es para los pasajeros. Además cuenta con una caja mecánica de cinco cambios y retroceso. Adicionalmente tiene espejos en los parasoles y bueno, esta unidad cuenta con capacidad para siete pasajeros y cinturones de seguridad en todos los asientos. La primera y segunda fila son tipo butaca y también se pueden abatir quedándole un amplio espacio de carga. Nos encontramos en la parte lateral del modelo Glory, donde podrán apreciar que siguen manteniéndose las líneas que le dan ese toque dinámico a la unidad. Asimismo, cuentan con escarpines en las llantas delanteras y posteriores que evitan que el carro se ensucie. Cuentan con aros de aleación número 15, que te permite un buen despeje con respecto al piso. El tema de frenado, llevan disco en las llantas delanteras y tambor en las llantas posteriores. Esta es la parte posterior del modelo Glory, donde podrán ver que cuenta con una tercera luz de freno, grandes faros posteriores y neblineros, que en conjunto le ayudarán a tener una mejor visibilidad. Asimismo, como podrán apreciar, siguen manteniendo sus líneas que le dan un toque dinámico y moderno en la unidad. Gracias amigos de Voces y Camiones, esta fue la presentación del modelo Glory. Si requieren más información sobre este u otro producto, puedes ubicarnos en nuestra dirección, en la avenida Nicolás Ayón, 1995 en ATE, o llamarnos a nuestra central telefónica 615-2000. Gracias, los esperamos. ¡Gracias!